Hace unos años fundé una empresa que fabrica detergentes para el hogar, productos de cuidado personal y productos para bebés. Hacemos lo posible por garantizar que sean sanos y sostenibles. En el campo de la innovación estamos trabajando para crear un pañal que sea totalmente biodegradable. He pensado que empresas como la mía pueden afectar de otra forma al planeta. El sector empresarial de Estados Unidos es responsable de más de la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del país. Se debe al uso de la energía, toda la electricidad que se necesita para iluminar, calentar y enfriar nuestra oficina. Los que estáis arriba, ¿me oís bien? He descubierto que un grupo llamado Climate Corps, compuesto por jóvenes apasionados, está intentando cambiar las cosas. Su trabajo consiste en apuntar a las empresas de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático. Todos los veranos se reparten por el país para ayudar a las empresas a ser más eficientes. Incluso en lugares como este. ¿Pero es posible reducir el uso de energía aquí sin apagar las luces? De todas las imágenes que se sucedieron tras el huracán Sandy, quizás sean estas las más emblemáticas. La ciudad de Nueva York sumida en la oscuridad. En el sur de Manhattan, la oleada de la tormenta superó los cuatro metros, un nuevo récord. Y 30 centímetros más de lo normal por el aumento del nivel del mar. Causado sobre todo por el cambio climático. Buenos días desde Nueva York, soy Chris Hayes. Más de dos millones de personas siguen sin electricidad debido al huracán Sandy. Pero la tormenta no colapsó la ciudad durante mucho tiempo. O eso parecía. En Manhattan, donde trabajo, las luces volvieron al cabo de unos días. Aunque en otras zonas de la ciudad alejadas de la atención de los medios, la gente estuvo sin electricidad durante meses. Por tanto, si quieren ver cómo afectará el cambio climático a ciudades como Nueva York, deben ir a las afueras de la ciudad. A lugares como Far Rockaway. Para tener luz en casa, Donald Lawrence tuvo que hacer un apaño con el coche. Lo utilizo para iluminar el comedor, para la cocina. Uno para cada dormitorio. Intento no usarlos todos a la vez, porque no quiero sobrecargar el sistema y que se desconecte. Estamos a 28, a 25 de enero. Y seguimos sin luz. Todavía no tenemos agua caliente. Tres meses después de Sandy, más de 7.000 personas seguían sin electricidad. Algunas no tuvieron ni calefacción durante un gélido invierno. Y para muchas, ese solo fue el principio de un cúmulo de problemas. Hace décadas que soy corresponsal del New York Times en Oriente Próximo. He investigado las raíces de la primavera árabe y las he encontrado en algo inesperado. El pan. En árabe egipcio, pan se dice aish, que también significa vida. Y en Egipto, la vida ha sido precaria estos últimos años. Cuando millones de egipcios se echaron a las calles en 2011, oímos hablar de libertad y de justicia. ¿Pero de pan? Pan era la primera palabra de los cánticos más populares de la revolución y quiero saber por qué. El pan y la política son un asunto, no son dos distintos. Aish, el pan, es nuestra vida en Egipto. Ahmed Májer fue uno de los principales líderes de la revolución. Tres años antes, en 2008, cuando la escasez de pan desató las primeras manifestaciones contra Hosni Mubarak, Ahmed Májer fue uno de los organizadores. En 2008, en colas como esa, se podía encontrar a centenares de personas peleándose por conseguir pan. ¿Peleándose físicamente? Peleándose, sí, en una calle como esta, porque no hay pan dentro, no tienen harina dentro. Murieron cinco o siete personas peleándose por el pan. ¿Por el pan? Sí, por el pan. Por tanto, si la gente no encuentra pan, hará una revolución. ¿Pero por qué no encontraban pan? La respuesta a esa pregunta iba a llevarme a El Cairo. A Kansas. Este informe constituye una llamada de alarma para el mundo. ¿Por qué este informe nos dirá de nuevo que todo lo que pensábamos, que sabíamos sobre el cambio climático, en realidad se ha subestimado? Que los efectos del cambio climático caerán sobre nosotros más rápido y de una forma más intensa de lo que creíamos. Todos sabemos que la actividad humana está cambiando la atmósfera de forma inesperada y sin precedentes. Se ha detectado el efecto invernadero y ya está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero... Ya no hay temporada de incendios. Ahora tenemos incendios durante todo el año. Cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos... Llámenlo como quieran. Es nuestra vulnerabilidad ante eso. 12 años de sequía han dejado un paisaje totalmente árido. ¿Hay patriotas entre el público? Un nuevo informe científico determinado que la última década tuvo las temperaturas más altas registradas. Nuestro mundo está cambiando más rápido y de una forma más espectacular que nunca. Revolución, reconstrucción y renovación. Aquí queda bien. Perfecto. Es como si hubieran dejado este espacio para nosotros. Todos los veranos se selecciona a más de 100 alumnos de empresariales de las mejores facultades para que formen parte del programa Climate Corps. No solo deben conseguir que las empresas estadounidenses sean más respetuosas con el medio ambiente, sino también que ahorren mucho dinero con ello. Climate Corps es una idea original del Fondo de Defensa del Medio Ambiente. Los estadounidenses se reparten por grandes empresas, se integran en ellas durante 10 semanas y examinan en detalle cómo utilizan la energía a esas empresas. Hola, soy Janice, encantada. Hola, Janice, ¿qué tal? Janice Young estará en la Universidad del Sur de Texas. Soy Brendan, encantado. Igualmente. Hola, soy Elena. Elena, Brenda. A Brendan Edgerton le ha tocado ir a Office Depot. ¿Cómo te llamas? Scott Miller. Scott, encantada, soy Elena. ¿Dónde vas a estar este verano? En Las Vegas. ¿En Las Vegas? Y Scott Miller trabajará con Scissars Entertainment. Los gases principales son el carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Pero primero acuden a un campamento de formación. Toma del asunto y multiplicadlo por el factor de emisiones. Una semana intensiva de clases para orientar sus conocimientos empresariales hacia el objetivo de la sostenibilidad. Y luego, a las trincheras. Brendan ha elegido Office Depot porque será un desafío enorme. Brendan. ¿Y al más? Pasa. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. Sí. Ya es una de las cadenas de tiendas más ecológicas del país. Tienen contratado a un equipo de cinco personas dedicadas a la sostenibilidad y han reducido más del 43% de las emisiones de CO2, lo que ha supuesto un ahorro de unos 10 millones de dólares al año. Siempre que les propongo algo, parece que ya lo han examinado o que lo tienen en proceso de planificación. La misión de Scott es una locura. Intentar ahorrar luz y agua en la capital mundial del exceso. Cuando pensaba en sostenibilidad, cuando pensaba en eficiencia energética, no pensaba en César, en nada que estuviera en Las Vegas. Hola. Hola. ¿Está el señor Rualik? Y Jenny se empieza desde cero, en el corazón de la tierra del petróleo. ¿Cómo está? Muy bien, encantado. Buenos días, encantada. ¿Me enseña un poco las instalaciones? En una empresa que acaba de empezar a pensar en la sostenibilidad. Intentábamos enfriar tanto este espacio que casi estábamos enfriando todo Houston. ¿Esta puerta siempre está abierta? Esta puerta siempre está abierta. ¿La puerta por la que hemos entrado? Siempre está abierta. A veces no se hace lo que se debe. ¿Tienen un plan de eficiencia energética? Más o menos. O sea que no se han hecho actualizaciones de la eficiencia energética de este edificio. Pues no. ¿Se han realizado mejoras o planes de eficiencia energética aquí? No. Tengo mucho trabajo por delante. Lejos de Manhattan, sobreviven casi 4 millones de personas cerca o por debajo del umbral de la pobreza. Y si has crecido en Nueva York, como yo, sabes que cuanto más te alejas de la ciudad, más pobre se vuelve. A una hora y media del metro desde Midtown, Far Rockaway es la última estación. Los Rockaways son una fina franja de tierra entre Jamaica Bay y el Océano Atlántico. Es una comunidad pobre donde muchas personas ya viven al límite. Incluso antes de Sandy, los Lorenz apenas podían mantener su casa. Aunque trabajaban tres de los cuatro adultos, 1.300 dólares al mes de alquiler era mucho. ¿De qué trabajabas? Me dedicaba a las ventas, era representante comercial autónomo. ¿Tú también trabajabas, Latania? Sí. ¿En qué? En el centro comercial de Queen's Center. Pero después de la tormenta, los autobuses han dejado de circular a partir de las 5 y media o 6. Así que no puedo coger ningún turno después de las 6, no hay forma. ¿No podrías volver a casa? No podría volver. La mujer de Donald, Meletta, también perdió su trabajo en una residencia de ancianos, porque tras la tormenta trasladaron a los pacientes. Tú ya no tienes ingresos y tú tampoco. La calefacción de queroseno, mantener el coche por la electricidad, ¿cuánto supone eso? Yo diría que está en torno a unos 150 dólares más cada semana en gasolina. En calefacción cada día se gasta un bidón de queroseno. 48 dólares para ser exactos. 50 dólares al día. Sí. Para calentar la casa. Sí. Son 450 a la semana. Eso es. Pero si tenéis que pagar 400 dólares a la semana de alquiler y 400 dólares a la semana de calefacción y electricidad... Eso es, sí, exacto. E ingresáis 300 dólares a la semana, no pueden salir las cuentas. Claro. ¿Qué creéis que pasará? No lo sé. Lo que yo creo que va a pasar, espero que no pase. ¿Qué crees que pasará? Creo que no vamos a salir adelante y que vendrá la policía y nos echará de aquí. Que haya familias de Nueva York pasando el invierno sin calefacción o sin electricidad es indignante e injusto. Y revela lo poco preparadas que están las ciudades para las consecuencias actuales del cambio climático, aparte de las futuras. Pese al infortunio de los Lorenz, en cierto modo tienen suerte. Al menos aún tienen casa. No puedo quedarme en mi casa, no es habitable. La familia de Diane Allen aguantó el temporal en lo alto de la casa. El agua cubrió 1,8 metros y dejó la casa inhabitable. El moho y los daños de la inundación son tan graves que habrá que derribar las paredes, reconstruir toda la casa. Además, Diane trabaja en casa. Cuando Sandy arrasó la costa, no solo perdió su casa, sino también su fuente de ingresos. Desde el mes pasado, Diane, su marido y Nation, su hijo de 5 años, han vivido con unos parientes. Pero es algo provisional y la reparación tardará meses. Tienen que buscar un lugar donde vivir. Buenos días, me llamo Diane Allen. Llamo por la lista de hoteles de FEMA para saber si tienen alguna habitación vacante para tres o cuatro personas. FEMA y el ayuntamiento ofrecen habitaciones de hotel a los damnificados por la tormenta. ¿Y tienen una lista de espera? Vale, entonces debería llamar todos los días. Pero con unas 6.000 familias desplazadas, no hay habitaciones para todos. Buenos días, llamo por la lista de hoteles de FEMA para saber si tienen alguna habitación vacante. Hasta el 14 no. ¿Y tienen lista de espera? ¿No tienen lista de espera? Vale, gracias. Que tenga un buen día. Madre mía. Nadie tiene habitaciones libres. Si Diane no encuentra ninguna, su familia podría acabar en un albergue para indigentes. El trigo es un cultivo increíble. Le das un poco de agua y tienes un 50% de probabilidades de que te dé grano. Pero lo único que no puedes hacer es que llueva. Aquí tenemos trigo que resultó muy perjudicado por la sequía. Tiene muy, muy poco grano. Hay tres granos en esta espiga. Y otro problema es que hay muy pocas plantas. En 30 centímetros, ¿qué hay? ¿Cuatro o cinco espigas? En un buen campo habrá cuatro o cinco espigas en dos centímetros y medio y es posible que tengan el triple de grano en ellas. Y todo esto está causado por la sequía. Fin de la historia. He venido a Kansas porque es el primer productor de trigo de Estados Unidos y uno de los lugares que suministra trigo a Egipto. Egipto depende de otros países para cubrir la mitad de sus necesidades. Tom Giselle y su hermano han pasado toda su vida aquí y hace poco ha cambiado algo. Fue como si alguien le hubiera dado a un interruptor y hubiera dejado de beber. Empezó a hacer más calor y así se quedó. ¿Cuánto lleváis así? Aquí cambiaron las cosas hace tres años, en agosto. Vivimos en las llanuras altas. Es una zona de extremos. Hace mucho calor o mucho frío. Es muy seco o muy húmedo. Por tanto, la gente ha perdido la sensibilidad ante los fenómenos extremos. Es fácil decir eso, ya lo he vivido. Pero cuando ves cambios graduales que van avanzando, como que las temperaturas nocturnas suban un poco junto con las temperaturas diurnas... Y habéis observado eso. Sí, eso es importante. Por ejemplo, para la polinización del maíz, porque se poliniza en mayor medida por la noche, cuando se enfría el ambiente. Pero si no bajan las temperaturas, todo necesita descansar. Los animales, las plantas, todo. Y la noche permite ese descanso, porque hace frío. Todo se estabiliza. Pero las noches ya no son tan frías como antes. Y además, esta sequía, sin más rodeos, todo se secó. Estaba seco por la noche, estaba seco por el día, estaba seco en invierno, estaba seco en verano. El año pasado cosechamos el trigo a partir del 28 de mayo. Antes, la fecha récord de cosecha había sido el 6 de junio. En Kansas, la cosecha ha terminado casi cuando se empezaba antes. Creo que esas alteraciones y esas cosas que veo que suceden son claros indicadores de que estamos cambiando y de que nos estamos moviendo en una dirección determinada. Es un cambio estructural. Sí. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos declaró esta sequía como la mayor catástrofe de sus 150 años de historia. Para Egipto, la sequía de Estados Unidos fue parte de una tendencia mayor. En 2010, una serie de catástrofes en todo el planeta duplicaron los precios del trigo en los meses anteriores a la Revolución. En Canadá, el problema fue el exceso de agua. Las lluvias destruyeron una cuarta parte de la cosecha de trigo. Mientras tanto, el granero de China vivió su peor sequía en 60 años. Y en Rusia y en Ucrania vivieron la sequía y la peor ola de calor en siglos. Para Egipto, este fue el golpe más duro, porque Rusia es su primer proveedor de trigo. El calor extremo ha convertido en polvo millones de acres de trigo. Hoy, el primer ministro Vladimir Putin ha prohibido las exportaciones del cereal. Parece una locura que puedan ocurrir tantas catástrofes en un año. Quiero saber qué opinan los científicos. Bienvenido al imperio de Cesar's Entertainment. Esta propiedad mide 600.000 metros cuadrados. ¿600.000 metros cuadrados? De aire acondicionado, sí. Vaya. Intentamos que sea lo más eficiente posible y ofrecerle la mejor experiencia al cliente. Cesar's quiere reducir su huella de carbono sin moderar el lujo. Parece una contradicción y Scott, que trabajó en Wall Street, necesitará todos sus conocimientos para conseguirlo. Este es el Flamingo, es donde hemos hecho nuestra primera prueba de iluminación con Donnie y Marie, ahí los ves. La primera prueba no ha salido muy bien, hemos tenido algunos parches oscuros y por eso hemos paralizado el plan. ¿Ha sido por una cuestión técnica con las propias luces o... eso es lo que tengo que averiguar y ahora... Sí, eso mismo, a ver cómo lo hacemos. Vale, me estoy adelantando. El Flamingo y todas las instalaciones, porque tenemos por todas partes. La profusión de luces son uno de los numerosos excesos de Las Vegas. ¿Qué pasa también con los millones de litros de agua que se vierten al aire en medio de un desierto? Scott también ve una oportunidad de ahorro ahí, algo que no parece que haya visto nadie más. Mientras tanto, la idea de Brendan para ayudar a que Office Depot sea neutral en las emisiones de carbono consiste en usar energía renovable, sobre todo solar. En Florida, tenemos un gran techo que sería fantástico para instalar paneles solares. Pero los precios de la electricidad son bastante bajos y no hay ningún incentivo estatal, así que aún resulta relativamente caro para una empresa como esta. Aunque la energía solar ahorre dinero a largo plazo, hay otro obstáculo. Como Office Depot alquila muchos de sus edificios, ¿vale la pena invertir dinero para instalar paneles solares en un edificio que no es tuyo? Brendan sabe que será difícil cuadrar las cuentas. Por tanto, empieza a buscar otras formas de ahorrar energía. Vale, ¿ya habéis almorzado? ¿Estáis preparados para empezar? Cuando miramos un cubo de reciclado... Jenny se está empezando por algo que parece básico, pero que podría tener una repercusión enorme. Explica que reciclar cinco latas de aluminio ahorra suficiente energía para alimentar un ordenador portátil durante 24 horas. Y aún así, los estadounidenses tiran más de 30.000 millones de latas todos los años. Hay muchos alumnos que tienen la actitud de pasar del tema. Hoy mismo, por ejemplo, ¿sabes cuántas latas de refresco he recogido en el campus? La verdad es que no tenemos muchos cubos de reciclado. Hay uno en el centro del campus. Pero en las clases, en la cafetería, en ese tipo de sitios, no tenemos nada de fácil acceso para que los estudiantes lo utilicen. Muchas gracias por haber venido hoy. Es un placer trabajar con todos vosotros. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias a ti. No dejéis de reciclar. Después de decir como mínimo dos veces lo de reciclar, me he dado cuenta de que había muchas... muchísimas latas de aluminio y botellas de agua en la papelera. Voy a entrevistar a todos los jefes de departamento para poner a prueba este plan de eficiencia energética. Buenos días, soy Jenny. La gente está mucho más informada sobre la importancia de ser ecológicos, pero hay una gran diferencia entre estar informado y hacer las cosas. Y cree que hay otra razón por la que encuentra resistencia. He recibido algunos comentarios del tipo, esto no es una escuela blanca. Así que buena suerte, eso no va a pasar aquí. Y es algo que oigo todas las semanas. Resulta muy difícil conseguir que la gente vea que puede participar y vea por qué es importante y que no es un asunto de blancos. En nuestro caso, en la Universidad del Sur de Texas. No está en su filosofía. No es una prioridad. Creo que esto es solo por aparentar. Faltan diez días para Navidad. No han terminado. Diane Allen lleva ya meses buscando alojamiento. Es difícil, sobre todo para su hijo menor. No sé ni siquiera si debería decir bienvenidos a mi casa, porque esta no es mi casa. Aún no ha encontrado una habitación para su familia. Y le han dicho que faltan tres meses para que su casa de alquiler vuelva a ser habitable. Me han dicho que no podré volver aquí hasta el 15 de marzo. El 15 de marzo queda muy lejos. Todo está destrozado. No hay nada. Es muy triste estar aquí. Nada. Se me parte el corazón porque aún no tengo un lugar donde vivir hasta marzo. ¿Dónde van a pasar las Navidades, mis hijos? ¿Dónde van a celebrar sus cumpleaños? Hoy es el cumpleaños de mi pequeño. Deberíamos estar aquí cocinando y... cortando un pastel. No deberíamos tener que pasar por esto. No es culpa nuestra y no te ayudan. Cuando vives cerca del umbral de la pobreza, los efectos de una catástrofe como Sandy te afectan más. Tal vez no tengas ahorros para emergencias o tarjetas de crédito. Es posible que tus amigos y tu familia no tengan espacio para alojarte en su casa. Los efectos de una tormenta son una cuestión de ciencia y del nivel del mar. Pero también de riqueza y de privilegios. Ray, ¿cómo anda un luchador de sumo? A menudo, nuestra preocupación principal ante el cambio climático es el futuro de nuestros hijos. Pero, por lo que respecta a mi hija, sé que no tendré que preocuparme tanto como otros, porque a ella le ha tocado la lotería al haber nacido en una familia con recursos y está más protegida contra las catástrofes del mundo. Muchos en Far Rockaway no tienen esa buena suerte, ni los bolsillos llenos. A veces tienen que gritar para que alguien se entere de que en su barrio la tormenta aún no ha terminado. En 2010, una serie de catástrofes en todo el planeta alteró el suministro mundial de cereales y avivó el caos político en Egipto. En Oxford, me reúno con dos climatólogos que han estudiado una de estas catástrofes. Bienvenido al observatorio. Freddy Otto y Miles Allen utilizan complejos modelos informáticos para determinar si el aumento de las temperaturas incrementa los fenómenos extremos. La ola de calor en Rusia echó a perder toda una cosecha de trigo. Eso redujo la producción mundial del cereal y aumentó el precio del pan. Y al final, en alguna panadería del Cairo, una persona pobre tuvo que pagar mucho más por el pan o se quedó sin él. ¿En qué medida ayudó el clima al desenlace de esa cadena de sucesos? Existe un fuerte vínculo entre el aumento de las temperaturas y el riesgo de olas de calor. Por tanto, podemos establecer una relación clara entre el riesgo de que aquella ola de calor de Rusia y otras olas de calor que han ocurrido en el mundo hayan aumentado como consecuencia de la influencia del ser humano sobre el clima. Coge este dado, por ejemplo. Para demostrar ese riesgo, me piden que tire el dado e imagine que el 6 es una ola de calor. 6. Dame un 2. 6. 6. 4. Bien, 3 6 es y un 4. O tengo mucha suerte o el dado está trucado. Eso es. Y podemos calcular cuánto está trucado el dado. Con un ordenador puedes preguntar cómo sería el mundo si no hubiéramos aumentado los niveles de gases de efecto invernadero. Tenemos un mensaje claro en las olas de calor. Hay una carga grande y pesada del dado, como en este, pero es una señal inequívoca. Hemos trucado el dado en cuanto a las olas de calor. Hemos trucado el dado hacia las olas de calor. Interesante. El cambio climático ha aumentado la temperatura media mundial 0,8 grados centígrados desde la revolución industrial. Puede parecer poco, pero según Miles y Freddy, ese incremento triplicó las probabilidades de la ola de calor de Rusia. Nunca hemos hecho este experimento en particular, el de coger una enorme cantidad de carbono fósil y verterlo en la atmósfera en el equivalente geológico a un abrir y cerrar de ojos. Y temen que el resultado sea peor de lo que predicen sus modelos. Lo que más me preocupa es que estamos entrando en el territorio del clima, un lugar donde nunca hemos estado y no tenemos información sobre lo que pasará, aparte de la que extraemos de estos modelos. Y hay noticias más terribles, no solo para Egipto, sino para todo el mundo. Este mapa muestra la previsión de las temperaturas a 85 años. Sin una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, podría aumentar 6 grados centígrados a finales de siglo. A esa temperatura, los científicos preven que algunas cosechas se reduzcan un 25%. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos? Hay alguien que ha hecho fortuna prediciendo el auge y la caída de productos básicos como el trigo, y está aterrorizado. El tiempo vuela y pasan las semanas. Tengo que aprovechar al máximo todos los días, todas las horas, a todas las personas con las que me reúno. Al terminar el verano, los miembros del Climate Corps se apresuran en buscar formas de aumentar la eficiencia. Scott descubre un gran recurso en las fuentes. Una diminuta veleta, si se coloca en el lugar adecuado, puede detectar cuando hace demasiado viento y disminuir de forma automática la altura de la fuente para evitar que se pierda el agua en el aire. Si este sistema se aplica en cientos de fuentes, el ahorro de agua puede ser considerable. Hoy vamos a examinar el centro de distribución de Office Depot, observando sus operaciones y el consumo total de energía en el edificio. Uno de los elementos más interesantes de este centro es el sistema de robótica Kiva. Todos se comunican y se mueven en una especie de cuadrícula. Se detectan unos a otros y así no se producen choques, lo cual hace que el proceso sea mucho más eficaz y rápido. Me parece que no será muy fácil encontrar posibilidades de ahorro energético, pero siempre se pueden hacer más rigurosas las cosas. Hay 3.250.000 metros cuadrados de espacio edificado y todos los años se sirven más de 20 millones de pedidos. No creo que hayamos examinado nunca la eficacia de los motores o la sincronización. Ya. Es decir, tal vez podríamos apagar la mitad de las cintas. Y Brendan se pone a trabajar. Estos son fluorescentes T8 de 32 vatios. Para ver lo que puede encontrar. Empezamos por la que está más lejos. Vamos a examinar una tecnología denominada LED para que sustituya a otro tipo de iluminación que se llama aluro de metal. Estos son 1.000 vatios. La lámpara LED solo son 400 vatios. Es un 60% menos de energía para conseguir la misma cantidad de luz. Parece que están iluminados de manera más uniforme con el LED que con el HID. Estoy de acuerdo. Esto no solo va a reducir de forma espectacular el consumo de energía, sino que también va a mejorar el aspecto de la estructura. Cada hotel tiene docenas de lámparas como esta y millones de bombillas de otra clase. Y lo que es más alucinante, se calcula que en el centro de Las Vegas hay 24.000 kilómetros de tubos de neón. Imagínense si cada una de esas luces fuera un poco más eficaz. De repente, cambiar una bombilla no parece algo tan trivial. Podemos comprobar la iluminación integrada que hay aquí, como habíamos hablado. Y luego, todos estos ordenadores están conectados y se desenchufan por completo por la noche. Por tanto, no hay cargas fantasma. Tenéis muchas cosas instaladas ya. Me lo estáis poniendo muy difícil. Sí, hemos hecho bastante. Y a veces, incluso una empresa famosa por su eficiencia energética debe apagar las luces cuando sale de una habitación. ¿Estas luces se disparan por un detector o son de encender y apagar? Son de encender y apagar. Vale. No he visto a nadie ahí arriba, pero no deberían estar encendidas. Podríamos prevenir los peores efectos del cambio climático si las empresas de Estados Unidos empezaran a reducir sus emisiones de carbono solo un 3% al año. Office Depot ya supera ese porcentaje. En este punto, muchas empresas perciben una barrera y giran hacia otro lado o se quedan de brazos cruzados. Cuando el verano toca a su fin, tienen que presentar sus conclusiones ante los responsables de las empresas. Tras más de dos meses de búsqueda, Diane encuentra una habitación de hotel. Deberías practicar lo que vas a decir en el colegio mañana. ¿Me oyes? ¿El huracán Sandy hizo qué? ¿Cómo se llamaba eso? La barrera costera. ¿La barrera costera? Invadiera. ¿Invadiera y rompiera? No, invadiera las calles. Invadiera las calles. Y el huracán Sandy destruyó nuestra casa en Nueva York. Hola, buenas tardes. ¿Podría decirme en qué calle está el hotel? Se sumará a las más de 3.000 familias de Nueva York que viven en hoteles desde la tormenta. Ya hemos llegado. Vamos, cariño. Hola. Ya hemos llegado. Vamos, yo te ayudo. Vamos. Oh, qué bonito es esto. Está lejos, pero... es nuestra habitación. Mi nombre arriba... Y la firma... Y la firma debajo. Vamos, Nation. Vamos, cariño. Ahora podrás dormir. Bien. Esta es la habitación y el momento que llevo esperando dos meses. Dos meses. Papi. Papi. Buenos días, cariño. Es hora de levantarse. Vamos, cielo, vamos. Vamos. Diane se siente afortunada de estar aquí. Pero no es fácil hacer de una habitación de hotel... tu hogar. No os entretengáis. Vamos, ponte esto. Muy bien. Vámonos. No me gusta ese ruido. Vamos. El hotel ofrece desayunos durante unas horas determinadas por las mañanas... de las seis a las diez. Hemos venido a desayunar. Él almuerza en el colegio. Nosotros no importa porque somos adultos. Y luego, por las tardes, mientras él está en el colegio... prepararé comidas en casa de una amiga y las traeré aquí. Dame un beso. Te quito el pintalabios. Que pases un buen día y que Dios te bendiga y te proteja. Te quiero. Te veo esta tarde. Adiós. Felicidad. Perfecto. Cuando parece que las cosas mejoran, Diane se entera de que su casero ha aumentado el alquiler en Far Rockaway. De 600 pasa a 900 dólares al mes. Mucho más de lo que ella puede pagar. Ahora debe solicitar ayuda para el alquiler al ayuntamiento. Algo que no necesitaba antes de la tormenta. De repente, todo empieza a pasarle factura. He venido a hablar con alguien. Sobre todo cuando piensa en el efecto que tiene en su hijo. Todavía estoy en el hotel para desplazados, Comfort Inn & Suites. Bien. ¿Qué le dices a tu hijo sobre lo que ha pasado? Bueno, la noche que tuvimos que venir aquí, estaba hundido y estalló. Me dijo que le estaba separando de su hermano, que le estaba separando de sus amigos. Me partió el corazón porque no entiende realmente por qué nos estamos trasladando de un lado a otro. No creo que comprenda en realidad la situación y yo intento aguantar el tipo. Es más fácil cuando le puedes decir a una persona que todo va a ir bien, porque sabes que va a ir bien. Pero, ¿cómo sé yo que va a ir bien cuando todavía estamos siguiendo los canales del proceso y no sé cuál será el resultado? Es enorme el desgaste emocional de estas personas, que están aguantando, luchando, agarrándose a un clavo ardiendo, literalmente, para vivir el sueño americano. Y cuando parece posible, cuando han conseguido un frágil equilibrio, llega la tormenta y se lo lleva todo. Y, ¿qué quieres que hagan? ¿Qué queremos como sociedad que hagan estas personas? ¿Y qué hacemos para protegerlas cuando se produce una catástrofe natural, algo que será más frecuente en el futuro? Lo que hemos visto estos tres últimos años es un patrón persistente de mal tiempo para los cultivos de cereales, que solo es una casualidad estadística, a menos que creas que el cambio climático está cambiando las probabilidades, lo cual parece el argumento más razonable, en gran medida. Jeremy Grantham está considerado un genio de las inversiones. Fue el cofundador de GMO, que gestiona más de 100.000 millones de dólares. Predijo la burbuja de las empresas punto com de los 90 y la burbuja inmobiliaria que provocó la recesión. También es un experto en el mercado de productos básicos como el trigo, y ahí ve más peligro que en la caída del mercado bursátil. Mi trabajo en el campo de las inversiones consiste en identificar las ideas más importantes. El cambio climático y el calentamiento global es probablemente el problema individual más importante al que se enfrenta nuestra generación y la siguiente. ¿Cómo vas a obviarlo? ¿Has ahorrado mucho dinero a tus clientes previendo la burbuja punto com y la inmobiliaria? ¿Existe otra burbuja relacionada con el clima que nos tenga que preocupar? ¿Adviertes sobre eso a tus clientes? Por desgracia no es como una burbuja, porque lo bueno de las burbujas es que estallan, desaparecen y todo vuelve a la normalidad. Esto va a ser cualquier cosa menos eso. Va a ser cada vez peor. Así que lo veo más como los principios de un problema mayor. Creemos que la primavera árabe de 2010 se debió a cuestiones políticas solo, que el pueblo se rebeló contra una dictadura, pero el clima desempeñó un gran papel en aquello. ¿Por qué tuvo tanta repercusión en Egipto? Egipto ha sido durante dos o tres años mi mayor preocupación. El trigo supone casi el 30% de su consumo total de calorías. No importa que el gobierno egipcio lo pague y lo subvencione. Solo pueden alimentar por sí mismos a la mitad de los 80 millones de habitantes que tienen ahora. Por mucho que hagan juegos malabares con los fondos, el gobierno egipcio no tiene suficiente dinero para alimentar y proporcionar energía a 84 millones de personas, que serán 100 y luego 140. Por tanto, este es el trasfondo de la primavera árabe. Y es el trasfondo del cambio climático. Estamos diciendo que hay una presión increíble de los costes. Y encima el clima se vuelve en tu contra. Eso puede ser el tipo de factor que te lleva al límite. Y es muy posible que lo hiciera aquel año. Si estás en una situación en la que estás gastando el 30% de los ingresos familiares en comida y energía, y luego, en cuestión de cuatro o cinco años, se duplica, se triplica o se cuadriplica, es probable que estés muy desesperado. Y la gente desesperada toma las calles. Eso es exactamente lo que ha pasado en Egipto. En Siria, con sus terribles sequías. El problema más inmediato en un horizonte a 20 años es la comida. Íbamos a tener un problema real con la comida sin el cambio climático. Es una desgracia que haya aparecido este elemento y haya aumentado aún más los riesgos. Creo que el mayor efecto que tendrá es que desestabilizará todo un conjunto de países pobres que, a su vez, desestabilizarán la política mundial. Y eso significa que perturbará el futuro de Estados Unidos. No es una casualidad. Solo hace falta que haya una o dos sequías graves para la próxima caída de Egipto. Esta es nuestra última oportunidad. El cambio climático lo domina todo. Todas las demás medidas son vanas si no se soluciona el cambio climático. Al terminar las diez semanas, los miembros de Climate Corps tienen que presentar sus ideas a los directivos de las empresas. ¿Cuánto le importarán las bombillas al gerente de un casino? Tienes delante al consejero delegado. Tienes delante a los directivos de Cesar's Entertainment. Tienes delante a un responsable del Fondo de Defensa del Medio Ambiente. He ofrecido presentaciones antes, pero creo que esta es la más importante de mi vida. Con diferencia. Quería investigar sobre todo el ahorro, porque eso es algo de lo que nos podemos beneficiar todos. ¿Cómo podemos invertir una pequeña cantidad que al final se compensará por sí sola y que ahorrará no solo el dinero del campus, sino también ayudará a reducir nuestra huella de carbono? Primero examinamos los controles de la iluminación diurna del comedor. Un ahorro de 3.700 dólares solo en eso. Otro elemento, las lámparas del muelle. En la actualidad, cada muelle de carga tiene una bombilla incandescente de 80 vatios. Si valoramos la posibilidad de cambiarlas por LED, el valor actual neto es de casi 8.000 dólares. Pero hemos calculado ahorros de 43.000 dólares. Más de 10.000, 27.000, 41.000, 469.000. Muy bien, empecemos. Esto es... Un aluro de metal. Ventajas. Un costo bajo. Inconvenientes. Escasa eficiencia energética. En total, hay unas 150 lámparas como esa en el Flamingo. Si pueden pasarse esta linterna, por favor, solo tiene un diodo LED dentro. Es muy, muy potente. También dura mucho más. 50.000 horas más, que supondrían un ahorro del 81% en energía. Y para terminar, pero no menos importante, hemos puesto en marcha un programa piloto aquí, en el Caesars Palace. Si reduzco un 10% la velocidad de un motor que impulsa agua, disminuyo mi consumo de energía un 27%. Esta solución cuesta 2.100 dólares. El ahorro potencial es de un millón y medio de horas de kilovatios en Las Vegas al año. Perfecto. ¿Por qué tenéis que ofrecer estas soluciones vosotros en lugar del vendedor que comercia este producto? ¿Por qué no ha venido a convencernos por los medios comerciales tradicionales de que esta era una buena idea? Aquí estamos desesperados por encontrar este tipo de innovaciones. Uno se pregunta por qué no hemos podido encontrarlas. El hecho de que no se encuentren estos métodos de eficiencia energética es la razón por la que Scott está aquí. Si Caesar sigue su consejo, se ahorrará 350.000 dólares al año solo en la factura de la luz. Gracias de nuevo a todos por haber venido. Os lo agradezco de verdad. Para Janice, conseguir que la gente de la Universidad del Sur de Texas empiece a plantearse el uso de la energía es todo un logro. Muchas cosas que ha recomendado van a aplicarse para obtener eficiencia energética. En cuanto a la energía renovable, Brendan nos ha ayudado a seguir por ese camino. Las recomendaciones de Brendan pueden ahorrar a Office Depot más de 6 millones de dólares al año y reducir sus emisiones de gases en más de 16.000 toneladas métricas. Vale. Estoy entusiasmado con esa medida. La valoro mucho. Climate Corps solo tiene cuatro años de existencia, pero si se suma todo el ahorro de energía que ha ayudado a encontrar, es como retirar un cuarto de millón de coches de las carreteras. Y en lugar de costarle dinero a las empresas, les ha ahorrado más de 1.000 millones de dólares. En mayo, después de vivir más de cuatro meses en un hotel, la familia de Diane se traslada a un piso subvencionado, lejos de los Rockaways. Pero de vez en cuando, encuentra una razón para volver. Hoy celebramos el próximo nacimiento de mi futuro nieto. Vamos a hacer una fiesta. Sí, voy a ser abuela. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Genial. Hola, Nation. Algunas personas no las he visto desde la tormenta. Destiny, qué clase de abrazo a medias es ese. Felicidades. Gracias, gracias. ¿No queréis macarrones? Después de siete meses de lucha... Vamos, chicos, a comer. La vida parece más normal para Diane y para su familia. Pero nunca recuperarán lo que han perdido. La casa que conocían y querían. La comunidad de la que formaban parte. Otras zonas menos vulnerables de Nueva York no sufrieron estas consecuencias. Pero al aumentar el nivel del mar y la intensidad de las tormentas, los efectos se notarán más en el territorio y en el escalafón económico. Y lo que ha sucedido en los Rockaways puede ser un atisbo de lo que el cambio climático nos tiene reservado a todos. ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.